¿Cómo retirar y sustituir la unidad de recogida de tóner de las impresoras multifunción HP LaserJet Managed de la serie E8? Extraiga la nueva unidad de recogida de tóner de su embalaje y ponga la bolsa de plástico y los tapones sobre una superficie plana para su uso posterior. Coloque aparte la unidad nueva sobre una superficie plana, asegurándose de que quedan hacia arriba las aperturas del tóner. Abra la puerta frontal de una impresora multifunción HP LaserJet Managed de la serie E8. Presione las pestañas laterales izquierda y derecha para soltar la unidad de recogida de tóner. Retire con cuidado la unidad de recogida de tóner de la impresora, agarrándola del asa superior y manteniéndola nivelada para evitar que se derrame el tóner. No incline la unidad durante ni después de retirarla de la impresora, ni la coloque en ningún sitio con las aperturas de recogida de tóner hacia abajo. Podría derramarse el tóner y manchar el suelo, prendas de ropa, etc., o incluso echarlos a perder, ya que es muy difícil de limpiar. Asegurándose de mantener hacia arriba las aperturas de recogida de tóner, tápelas con los tapones y, después, meta la unidad de recogida de tóner vieja en la bolsa de plástico. Cierre bien la bolsa para evitar que se salga el tóner. HP recomienda reciclar la unidad de recogida de tóner si es posible. Agarre por el asa y en vertical la nueva unidad de recogida de tóner e insértela en la impresora. Presione con firmeza la unidad hasta que encaje en su lugar. Cuando escuche el clic de las pestañas, querrá decir que está correctamente fijada. Cierre la cubierta frontal. ¡Suscríbete al canal!